Libre te quiero, como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. Grande te quiero, como monte preñado de primavera, pero no mía, pero no mía. Ni de Dios, ni de nadie, ni tuya siquiera. Buena te quiero, como pan que no sabe, su masa buena, pero no mía. Alta te quiero, como choco que al cielo se despereza, pero no mía, pero no mía. Ni de Dios, ni de nadie, ni tuya siquiera. Blanca te quiero, como flor de azares, sobre la tierra, pero no mía. Pero no mía, ni de Dios, ni de nadie, ni tuya siquiera. No mía, no mía. No mía, no mía. No mía, no mía. Gracias por ver el video.